Y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mariano Calvera, que tiene informaciones que darnos sobre algo que desgraciadamente sucede con demasiada frecuencia en nuestras calles. El atropello por parte de una minivan de dos personas de edad que se hallan ahora en UCI. Mariano, adelante por favor. Gracias Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, directo en directo. Más temprano informamos sobre el estado de salud de una de estas dos mujeres adultos mayores, una de 86 años y la otra de 79, que el día de ayer en la avenida Mariano Cornejo, en el distrito limeño de Pueblo Libre, fueron atropelladas por una minivan cuando ellas estaban cruzando, además por la vía peatonal. Las cámaras de videovigilancia grabaron este momento terrible en que estas dos mujeres fueron embestidas violentamente. Una de ellas, la señora Marta Correa, se encuentra en una de las clínicas cercanas de aquí de Pueblo Libre, también en estado crítico. Pero ahora vamos a hablar con la familia de la señora Rocío Rivero, de 79 años, quien se encuentra en otra clínica del distrito, en estado crítico. Ella se encuentra muy delicada de salud, ha sido sometida ya a diversas intervenciones. Vamos a hablar con su hija, Catiusca Soriano. ¿Cómo está? Bienvenida RPP. Entendemos que en este momento, señora Soriano, están pasándola muy mal por el estado de salud de su madre. ¿Cuál es el diagnóstico en este momento? El diagnóstico es que no han encontrado fractura, pero tiene coágulos en el cerebro, tiene fracturas en las costillas y también está comprometido el pulmón. Le tienen que hacer más exámenes, pero ya está sobregirado lo del SOAT. El SOAT ya sobrepasó, digamos, el monto máximo. Sí, ya sobrepasó, nos pidieron hacer una tomografía y bueno, acá el tomógrafo está mal logrado en el SELAMARI, la han trasladado al peruano o japonés y ahí le llegaron a hacer. Correcto. Ahora, en este momento están asumiendo ustedes entonces los gastos que devienen de la salud de su madre, porque si el SOAT ya venció, ¿cómo están haciendo con los traslados y todo ello? Sí, nos han dado ya los precios, todo, y ya sobregiramos porque tiene que ser compartido también con la otra señora, ¿no? Correcto. Claro, son dos personas. Son dos personas, pero bueno, la peor parte la tuvo mi madre, ¿no? Correcto. Ella está pasándola muy mal en este momento, Fernando, porque incluso la señora ha sido inducida al coma debido a su estado de salud. Y ella, además, Fernando, es asegurada de salud. Si la han podido sacar de aquí de la clínica para llevarla hasta otra, para un tomógrafo, entonces ella sí se le puede trasladar a un hospital de salud. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo en este momento? Si me dirijo al presidente de salud, al doctor Orellana, le suplico una cama UCI para mi madre. Ella es asegurada, ella superó un problema oncológico. Y le ruego, por favor, una cama UCI. Necesitamos urgente. Vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a serenar un poco a la señora. Obviamente está muy consternada, preocupada, muy dolida por lo que está pasando con su madre. Estamos seguros que las autoridades de salud han escuchado a través de RPP el pedido de esta familia, que es asegurada del Seguro Social. Ellos están pidiendo un traslado a una cama UCI. ¿Ya se ha hecho la referencia a algún hospital? La referencia la tenemos. Nos dijeron acá en la clínica que habían mandado un correo. No responden. Dicen que no hay cama UCI. Nos hemos tratado de conectar, pero no conseguimos. Correcto. No consiguen todavía la cama UCI, pero estamos seguros que tras este pedido de RPP, Salud, que siempre ha escuchado a sus asegurados cuando emiten este tipo de pedidos, van a también atender a esta señora, este adulto mayor de 79 años, que en este momento se encuentra en estado crítico en una clínica en Pueblo Libre. Directo en directo, RPP Noticias. Mariano, muchas gracias por permitirnos conocer de este hecho, que lamentablemente es representativo de una actitud de irresponsabilidad que vemos con demasiada frecuencia en las calles. Dos señoras de 79 y 86 años, cruzando una calle en Pueblo Libre por las líneas blancas, que da prioridad absoluta a los peatones, han sido arrolladas por una minivan y se hay en una situación delicada a ambos. Estamos pidiendo, naturalmente, solidarios con la señora que hemos escuchado, que Salud haga un esfuerzo para ofrecerle a una de las víctimas una cama UCI de la que no dispone todavía. Es necesario que acá se actúe con rapidez y con un sentimiento de solidaridad ante la barbarie del tráfico en las calles de nuestras ciudades. Gracias.